Carlos Briner, legislador por el Departamento de Unión. Bueno, le agrata la presencia aquí en San Antonio de Litín. Bueno, contanos un poquito todas las actividades que tenés y la presencia acá en San Antonio. Gracias, un cariño a todos los que hacen TCR, especialmente a vos por esta nota y por vuestro intermedio a todas las familias que ven el programa. Hoy en la celebración de los 140 años de vida de este San Antonio de Litín, con un especial saludo al Intendente González. Realmente impecable el acto, la organización, la familia todas juntas, las instituciones. Muy emotivo. Bueno, ahora la fiesta popular, esta fue la fiesta cívica, así que vamos a estar acompañando. Hermosa está la localidad, hermoso recibimiento, así que muy felices de caminar por San Antonio de Litín. ¿Cómo está el Departamento de Unión? El Departamento de Unión, a ver, fuera de su extensión territorial y de sus clásicos déficits en cuanto a la conectividad, especialmente por transporte, creo que se sobrepone por la fuerza de cada uno de sus jefes comunales e intendentes, tanto damas como caballeros, que hacen muy bien su actividad. Pero más allá de eso, hay temas que son comunes, que tienen que ver a la seguridad, tienen que ver a la salud, tienen que ver a la educación. Esos tres temas, más el APROS, la obra social provincial y la caja de jubilaciones, son los cinco temas, con los tres principales que dije, seguridad, salud y educación, son los cinco temas que la gente y las corporaciones, grupos de trabajo y sindicatos, largamente más me reclaman o no reclaman a través de la legislatura realizar alguna actividad para corregir esas asimetrías. El otro día, bueno, una explicación del dengue a la legislatura, ¿cómo anda eso? Bueno, fue un poco más que una explicación, fue presentar un proyecto de ley para la vacunación gratuita y universal en todo el ámbito de la provincia de Córdoba contra el flagelo del dengue. El proyecto se presentó sobre tablas, se debió votar para que lo admitan sobre tablas y debo decir que ganamos la tabla. Fue admitido, lo pudimos presentar. El oficialismo provincial pidió pasarlo a comisión porque argumentan ellos que requiere una mayor profundización a lo que como proponente y autor del proyecto me negue, porque el mosquito no espera al ministro ni la muerte espera a nadie. Me parece que es algo que se puede hacer, la vacuna está aprobada por el ANMAT en la República Argentina, países como Brasil están haciendo fumigación masiva, provincias del norte ya han comprado dosis de vacuna, la Unión Europea la tiene aprobada y la vacuna está testeada. Está testeada, se produce en un laboratorio en Japón y es totalmente inaccesible para los ciudadanos de a pie, incluso para la clase media. Entonces sería muy oportuno para aliviar la salud pública, la salud de las personas y evitar la reinfección que puede ser potencialmente mortal de dengue con esta vacuna. Finalmente el proyecto pasó a comisión porque una vez presentado el oficialismo pidió el pase a comisión, se empató y la vicegobernadora desempató para que pase a comisión cuando todos esperábamos que se aprobara y que sea ley y que en 48 horas estuviéramos vacunando. Bueno, muy importante eso porque bueno, la vacuna anda, anda lo que dicen que no se puede poner la vacuna mientras uno tenga la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, perdón, yo te pregunto esto porque vos sos doctor, ¿no es cierto? Creo que ahora no lo ejerce porque el departamento es muy largo, ¿no es cierto? Para hacer todo. Por supuesto, la vacuna, a ver, tiene, nosotros en la ley, yo no, para no extenderme, tiene prioridades, tienen prioridades aquellos que ya tuvieron el virus, entonces para evitar una reinfección sería por otra cepa, porque tiene cuatro cepas este virus, sería por otra cepa, y corremos el riesgo de hacer un dengue hemorrágico o más grave. Por supuesto que cuando uno está enfermo de cualquier patología, no se aconseja vacunar en ese momento, aplicar la vacuna, justamente está contraindicado porque uno tiene las defensas bajas, porque por algo está enfermo. Pero pasado el periodo de enfermedad, sí se aconseja, por supuesto, la vacuna, comenzando por quienes tuvieron el dengue, por aquellos que tienen enfermedades asociadas y tienen las defensas un poco comprometidas, y sobre todo que viven en zonas endémicas, aquellos trabajadores de la bromatología, del saneamiento, de la difusión de salud que están expuestos al aire libre, y por supuesto la población general. Hay muchas variables y eso lo debe instrumentar y reglamentar el Ministerio de Salud. Por eso pedimos que aprobaran la ley para ir por tandas comenzando la vacunación, porque no solo se quita el riesgo de enfermar grave, sino que se baja la incidencia del dengue y se liberan los hospitales que están abarrotados, incluso en Capital los he recorrido y hasta sus guardias está la gente en los pasillos. El dengue no se contagia entre personas, afortunadamente, pero sí tiene mucha morbilidad, es decir, mucha capacidad de enfermar a muchas personas y en diferentes estadios, lo cual, por supuesto, es un problema más para la familia que de por sí ya está padeciendo muchos males. Así que, bueno, ojalá pronto se reúna la Comisión de Salud en la legislatura y esto puede hacer ley, porque la ciudadanía lo necesita, ¿no? Carlos, como legislador, ¿en Córdoba tampoco no hay plata, como dijo mi ley? En Córdoba hay una desorganización. Yo siempre digo que no estoy de acuerdo en el 70% del planteo que ha hecho el actual gobierno del doctor Yar Lloras. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo por una cuestión muy sencilla. Santa Fe tiene una matriz productiva y en habitantes muy similar a Córdoba. Santa Fe tiene 11 ministerios. Nosotros tenemos entre ministerios y agencias del Estado 24. Y si comenzamos achicando un poco la estructura del Estado y dirigimos esos fondos a las asimetrías del APRO, que le estamos imprimiendo cada vez un descuento más grande del empleo público del jubilado, o redimensionamos fondos para la caja de jubilaciones o para que los hospitales funcionen mejor, digo, yo haría otra ingeniería muy distinta de la cosa pública. Muy diferente, ¿no? Apenas asumimos nosotros que hicimos que caiga la ley esa que le quita potestades al Tribunal de Cuentas de la provincia para controlar al gobernador y su gasto reservado que se aumentaron en más del 500%. Bueno, se empató en la legislatura y la vicegobernadora desempató a favor de que siga sin facultad, sin esa facultad del Tribunal de Cuentas. Toda vez que la oposición ganó la legislatura y el Tribunal de Cuentas en junio del año pasado. Unión por Córdoba solamente ganó en el tramo gobernador. Así que, bueno, estamos en eso, en controlar para ser más eficiente. Entonces, eso es lo que pienso. Hay que reasignar fondos, partidas y achicar estructuras. Es la mejor forma de gobernar, concentrándonos en salud, en educación, seguridad, obras sociales, jubilaciones, y, por supuesto, los servicios que debe dar una provincia. Es difícil, pero hace 25 años que está Unión por Córdoba en el gobierno. No debió haber caído tan bajo en estos servicios básicos. Esta es mi gran diferencia y la estamos proponiendo a través de proyectos de ley en la legislatura, como fue esto de la vacunación del dengue, como es un pedido de auditoría al APROS, porque se aprobó el descuento mayor a los jubilados, pero el oficialismo, Unión por Córdoba, no exhibió ningún cuadro de resultados, ningún balance. Entonces, usted no puede aprobar, y le digo a la gente que nos está viendo, un ajuste de algo sin antes ver los números. ¿Me entiende? Entonces, tengo profundas diferencias y están sólidamente fundamentadas. Bueno, Carlos, si me permitís llamarte así, te esperamos por acá, por San Antonio. Sé que tenés que viajar ahora, así que no te vamos a interrumpir más. Gracias, un honor estar en San Antonio, gracias a TCR, a todos ustedes que hacen el programa, y un cariño a toda la gente que nos ve. ¡Suscríbete al canal!